Con las 9.47 y tenemos la enorme satisfacción de recibir en los estudios de RPP al responsable de los deportes en el grupo RPP, Pierre Manrique, conocido por sus análisis fríos y por sus apasionamientos cálidos. Y naturalmente queremos luces sobre las perspectivas para este partido, pero tenemos que hablar, Pierre, antes de esto, sobre un aspecto extradeportivo, una vez más una ola de campaña de odio, de acusaciones calumniosas y de amenazas contra tu persona en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo que se ha desarrollado todo el caso Guerrero? ¿Cuáles enemigos chineses que se han puesto a atribuirte todos los males? ¿Qué tal, Fernando, Aldo, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, yo primero quiero aclarar la cuestión y contar cómo han sido los hechos porque aquí se han suscitado una serie de comentarios ciertamente convertidos luego en amenazas en redes sociales. Yo tengo en mi celular 1.200 amenazas en mi cuenta de Facebook, pero no a través de un posteo, sino de mensajes privados directamente y obviamente están los involucrados en la cuestión. Pero tampoco el afán de esto es victimizarse. Yo simplemente quiero contar cómo fue el hecho y lo he publicado en una aclaración, pero quiero que la gente que me sigue a través de RPP, tanto en la web como en la radio y como en la tele, tengan la versión en primera persona. El día viernes por la mañana yo recibo un llamado telefónico y me dicen, atención, que pasó algo en el control antidoping de la bombonera. Ojo, ¿está seguro? Sí. Hasta me mencionan un nombre. ¿Está seguro lo que está pasando? Sí. Bueno. ¿Cuál es lo que corresponde en la continuidad ante el suministro de una especie periodística? A mí me enseñaron, hay que verificar, chequear y luego informar. Hago los llamados correspondientes a las fuentes pertinentes y una fuente peruana, me dice, hay un resultado analítico adverso en el examen antidoping en la bombonera. Y obviamente la fuente es inapelable. Listo. Le consulto a la fuente, ¿quiénes son? Me dice, no te puedo dar esa información. ¿Qué sustancia es? Tampoco te puedo dar esa información. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Averiguar quién pudo ser, porque obviamente hubo un resultado analítico adverso y entonces en un sorteo antidoping participan los dos futbolistas de una selección y los dos de otra selección que ingresan por sorteo. Hago la verificación, hago un llamado para verificar esa cuestión y pudo indagar que en la planilla del control antidoping figuraban Edison Flores y Paolo Guerrero. A la fuente inicial, que es la que me dice, yo no te puedo decir nada, solamente puedes mencionar que es un resultado analítico adverso. Si tú llegas a decir otra cosa, vas a cometer un error. Y esto es lo que se hizo en RPP. RPP 11 y 3 de la mañana, yo lo hice en mis redes, inmediatamente en el programa de Chema Salcedo salimos en multiplataforma a hablar, dijimos, hubo un resultado analítico adverso que involucra a un futbolista peruano y los dos futbolistas peruanos que fueron sorteados al partido Perú-Argentina fueron Flores y Guerrero. Eso es lo único que manifestamos, porque obviamente otra cosa yo no iba a decir si es que no tenía la posibilidad de comprobar o tener el documento que acreditara que tal o cual futbolista era. Y eso es lo que hicimos. Luego, para esto, ya a la mañana, antes que nosotros divulgáramos esto, aparecieron en redes sociales, en cuentas de Twitter peruanas, que había un rumor de un caso de doping y que involucraba a Guerrero. Están las capturas de pantalla, no lo dije yo. La notificación... ¿Desde qué horas hay estos rumores en la red? Desde las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana... Independientemente de lo que tú hiciste en ejercicio de tu oficio. Ahora, otro detalle. La fuente, cuando a mí me dice, hay un resultado analítico adverso, me dijo, la notificación le llegó ayer a la federación. La federación ya sabe lo que está pasando y esta notificación de FIFA es con copia a la Comebol. Ergo, lo sabía la federación, el área administrativa, quien corresponde, y la Comebol y obviamente la FIFA, además del futbolista. Y esto lo sabían el día anterior. Yo me entero al día siguiente por una versión que luego la he corroborado y he contado cómo ha seguido el asunto. Entonces, ya a la mañana empezó a circular esto, pero en el manejo responsable del asunto nosotros no dijimos nada, más allá que hay algunos que hasta lo dijeron más temprano y señalaron quién era, qué sustancia era y todo. Nosotros no dijimos nada. Solamente cuando yo pude corroborar fehacientemente con fuentes fidedignas que había un resultado analítico adverso y quiénes eran los deportistas involucrados, lo dijimos. Luego, después de las 2 de la tarde, la federación manda un comunicado y dice, hemos recibido una comunicación de FIFA en la cual se sanciona por 30 días de manera previsoria a Guerrero por haberse encontrado un resultado analítico adverso. ¿Ese comunicado de la federación apareció a qué horas? Después de las 2 de la tarde. Correcto. Pero la federación ya había sido notificada el día anterior de lo que estaba pasando. Yo no me enteré el día anterior. Luego me he enterado, y me parece que hay hasta colegas que lo han dicho, que esto ya lo sabían desde la noche anterior. Lo único que yo hice a partir de que me dijeron algo fue averiguar. Ahora, la otra parte que quiero aclarar, dice, Pierre Manrique le vendió información a ESPN. Yo no les vendí información. Pero necesitaban de ti para tener esta información. Te hizo una cadena internacional. Pero primero principal, Fernando, yo no hablé con nadie de ESPN. Yo quiero decirte eso. Yo no hablé con nadie de ESPN. Además, ¿qué le podías vender? A ver, sí. Un rumor. O sea, nadie te compra algo que ya está dando vueltas, uno. Y dos, si hubiera habido un documento oficial que tú tenías y no tenía nadie más. ¿Por qué podía venderle cualquiera a ESPN en ese momento? ¿Qué denota mayor inconsistencia en esta patraña, porque es una patraña, creer que porque a mí me dijeron, porque yo difundí algo, se va a sacionar a Guerrero? A ver, quiero aclarar la cuestión. Si Paolo Guerrero, todos queremos que esto haya sido por una cuestión exógena, que no haya sido voluntaria. Yo le creo a Guerrero, esto es una opinión periodística, pero lo inadecuado se le encontró en su orina y lo que tiene que hacer Paolo y sus abogados es demostrar por qué entró en eso en su cuerpo. Ya le pasó en su momento a Chemo del Solar, era la misma sustancia y luego le quité. ¿Está confirmado que sí es una sustancia? Eso sí, está confirmado. O sea, no es un trascendido de Brasil, es la sustancia. Es una sustancia. La venzo y temetil y la goguirina. Que es un metabolito primario de la cocaína, pero no significa que seas consumidor o que te hayas dopado o que te hayas drogado necesariamente. Eso puede estar en tu cuerpo porque tomaste mate de coca y otros dicen porque puede haber hasta un derivado médico de una receta que provoque eso. Hemos tenido un experto que dice que descartó esas dos posibilidades. Bueno, pero listo. Pero a ver, yo digo, puede ser también un mate de coca y el mate de coca te arroja eso. Ya le pasó a Chemo del Solar. Pero en todo caso lo que pueda hacer o no será algo que tenga que demostrar Pablo Guerrero donde toque. Lo que quiero que se entienda es una locura pensar que porque nosotros dijimos que había un resultado analítico adverso, a Guerrero lo sancionan. No. Nosotros nos enteramos porque ya la federación estaba notificada del hecho. O sea, no es que nosotros le avisamos a la federación lo que estaba pasando o a la FIFA. La FIFA ya estaba enterada y la FIFA notificó a la federación del proceso de investigación. Luego lo ha sancionado provisoriamente. Pero nadie en su sano juicio puede creer que a las 11 de la mañana tú das una información de un hecho que data de la víspera y que es como consecuencia de dar esa información que se ha creado la sanción. Allá hay mala fe manifiesta. Correcto. Esto es un absurdo y obviamente que hay una, digamos, gente mal entraña que quiso circular esa cuestión. Entonces... Debes estar haciendo muy bien tu trabajo como periodista deportivo. Sí. A ver, esto me genera, digamos, un dolor de cabeza porque a nadie le gusta que te amenacen. Yo tengo familia y no me gusta que me amenacen. Pero yo lo único que hice fue manejar respetuosamente el tema. RPP fue el único medio que habló de resultado analítico adverso a las 11 de la mañana. Nosotros nunca hablamos de control antidoping, de doping positivo, de cocaína, nada. En el grupo que manejaba la noticia, sí. No era el único que manejaba la noticia. El resto lo estaban manejando pésimo. El resto lo que digan los demás. Yo no puedo controlar lo que dan otros medios. Y otra cosa, una inconsistencia. Es decir, Manrique le vendió la información a ESPN que utilizan una captura de pantalla donde involucran a un periodista. Ahí está la prueba que Manrique cruzó o tuvo contacto con un periodista argentino. El periodista argentino que figura es de Taze Sports. O sea, vamos a ser claros. Yo, si supuestamente le di la información al medio A, no va a ser pues para que se luzca el medio B. Supuestamente el medio A será el que diga. Y lo que hizo el colega de Taze Sports es simplemente ratificar o ponderar el hallazgo periodístico mío. Pero bueno, eso es una cuestión que no tiene que ver con... Pero es de otro medio. O sea, y Taze Sports lo que dijo fue resultado analítico adverso. Ahora, si la cadena ESPN dijo cocaína, guerrero, yo no puedo controlar. Ahora, que yo haya trabajado en ESPN 15 años, porque esa es la verdad, he trabajado 15 años en la Argentina en ESPN. Muchos dicen, no, porque él le vendió la información porque trabajó. Sí, trabajé en ESPN, pero yo no tuve ningún contacto. Por eso es lo que yo digo. Pueden verificar mis celulares, lo que quieran. Yo no he tenido ningún contacto con ESPN. No está claro que hay un proceso de satanización. Es impresionante porque la acusación no trae ni una sola prueba. Ni una. O sea, a mí me impresiona cómo se puede poner en duda el profesionalismo de alguien por un pantallazo de Facebook. Y ese detalle para el pantallazo de Facebook. El que hace la publicación que luego se copia la imagen, la foto, y la comienzan a viralizar es un señor que se llama Piero Romaní. Yo no lo conozco. ¿Existirá? Bueno, me dicen que es peruano, vive en la Argentina y es tablista mater. ¿Ya? Entonces, me dicen, es este. Lo curioso es que este muchacho o este señor o este personaje escribe eso. Me sataniza. Me dice que soy un traidor. Hay que matarlo. Que pin, que pan. Una foto mía que yo tengo con Paolo cuando fue a jugar un partido con Corinthians a la Argentina. Y luego lo borra el posteo. Entonces, yo pregunto, ¿qué credibilidad tiene alguien que primero dice este es el traidor y luego borra el posteo? Y lo último que también quiero para cerrar. Han creado, además, ahora un fanpage trucho, digamos, mío. O sea, ¿qué han hecho? Mi fanpage es Pierre Manrique Sports. ¿A qué han hecho? Le han puesto después del Pierre. Le han puesto dos guiones y queda como que es otro Pierre Manrique Sports. Entonces, es falso. Y ahí aparecen como contestaciones mías burlándome del hecho. Con lo cual, es otra prueba de demostrar que alguien quiere, obviamente, claramente, hacerme daño, ¿no? Pasa por ahí el tema. Pero yo lo que quería era aclarar y decir cómo son los hechos. Como periodista, yo deseo fervientemente que Perú se clasifique al Mundial. Soy peruano. Yo he vivido 20 años en la Argentina. He desarrollado mi trabajo en ese país. He venido aquí con la expectativa de hacer cosas diferentes y, sobre todo, ver a mi selección en un Mundial. ¿Ustedes creen, por ventura de Dios, que yo mismo me voy a hacer el harakiri? Yo no vendí ninguna información. Lo único que hicimos fue tratar adecuadamente la información. El resto es fruto de quienes quieran hacer daño. De procedimientos regulares de las instituciones encargadas. ¿Tú sospechas que hay algún neozelandés tras esto? ¿Sabes lo que me lamento, Fernando? Yo vivo 20 años en la Argentina. A veces dicen racismo en la Argentina. Pero a veces pienso que es peor el racismo en el Perú. A veces no te perdonan que seas del interior. Hay un refrán antiguo. El peor enemigo peruano es otro peruano. Bueno, lamentablemente. Lamentable, pero en el fútbol, como en las otras actividades humanas, vemos que las redes sociales sirven a veces para lo mejor y para los peores. Solo quería decir una cosa. Yo considero que todo este tiempo dedicado es absolutamente innecesario en el sentido de que no había casi nada que aclarar. La denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Gracias, Per, por tomarte el trabajo para el público, pero en realidad tienes todo nuestro respeto y nuestra admiración. Contamos contigo para que con la mayor integridad y la mayor frededad posible nos cuentes del partido, nos des los detalles de aquí hasta el viernes y celebremos juntos el viernes. Gritaremos luego el escombiar como siempre. Gracias por la oportunidad. 10 de la mañana. Terminamos de esta manera. Ampliación de noticias y nos damos cita mañana a las 8 de la mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días a los oyentes y televidentes de RPP.